Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo, estamos en nuestra novela diaria One Thousand Lies, miles de mentiras Y a ver qué ocurre, porque estamos en un hospital, bueno, en un hospital, seguramente estamos en la enfermería del instituto Huele a enfermería del instituto, aunque esto es una habitación de hospital en toda regla Pero bueno, vamos a ver qué ocurre, qué nos ha pasado Así que empezamos Parpadeo Mi primera idea es que estoy en casa, en mi cama, durmiendo como cualquier otra mañana Un murmullo viene más allá de las paredes, voces que discuten algo incomprensible Y a mi lado, una chica sentada No, esto no es mi habitación, es la enfermería del instituto Buenos días, Ciar, aunque buenas tardes sería más apropiado a estas horas Es cuestión de segundos que todo vuelva a mi mente Y mi primera reacción es llevarme las manos a la cara, restregándome los ojos Claire me recomienda seguir durmiendo, pero prefiero agitar la cabeza e incorporarme haciendo acopio de la situación lo antes posible He montado una buena, ¿verdad? La chica siente con un aire sereno, que en cierto modo consigue calmarme Todos estaban muy preocupados, y al principio fue un poco caótico Pero ya sigue todo en marcha gracias a Dinis y Aus, que procuran mantener el fuerte Las otras dos chicas, mientras tanto... Claire señala su espalda con el pulgar en dirección a la entrada A la final en el oído soy capaz de diferenciar los susurros incesantes y alarmados al otro lado de la pared ¿Te vas así, sin más? ¿No crees que deberíamos hacer algo más? Ya has escuchado al médico, y no puedo dejar el evento desatendido por más tiempo, como comprenderás Nuevo inciso Cisa nociva, le interesa más el evento Y Luce está más preocupada por mí, al igual que Claire Así que yo no digo nada, pero al final os vais a salir con la vuestra Porque alguno me ha dicho en los comentarios Uno me ha dicho en los comentarios que le gustaría que fuese Luce Entonces, a lo mejor va y tiene suerte Pero no tiene sentido ¿Es que sabes algo que no me has dicho? No soy yo quien tiene que responder a eso Y ahora se están comportando... Deberías haberlas visto como se pusieron antes Al menos han tenido la consideración de salir del cuarto para no molestarte Supongo que tengo que dar unas cuantas explicaciones, le digo Lo que deberías es dormir, Ciar, el resto puede esperar Claire se levanta procurando hacer el menor ruido posible Todos nos enfadaríamos mucho si hicieras algo, ahora algo, de lo que te arrepintieses luego Sabiendo que ya estás mejor, es todo lo que necesito saber Así que no tengo prisa y descansa No tengas prisa y descansa La chica se despide y se va No sin antes dedicarme un último y largo vistazo Soy incapaz de alzar la vista o encontrarme con sus ojos A pesar de que notaba su buen humor Yéndose contenta por el simple hecho de haberme visto Suspiro cansado, pensando cómo plantear la situación de ahora en adelante Y aunque la puerta se cierra con delicadeza a la salida de Claire Vuelve a abrirse con vehemencia la llegada de Luce ¿Estás despierto? Hola Luce, siento que... La primera reacción de la chica es tirar de las sábanas que me cubren Y echarlas a un lado de un tirón Luego se quita los zapatos y salta a los pies de la cama de rodillas Agarrándome por el tobillo y levantando la pernera de mi pierna derecha Desde abajo hasta la línea de la rodilla Reacciono tarde y azorado Siendo la primera reacción defender a mis partes más nobles Ella aproxima su rostro al mío con rigor en su mirada ¿Qué es esto? Una pierna Suelen venir acopladas bajo la cintura Es probablemente el peor intento de chiste que he hecho en mi vida Por supuesto, no cuela ¿Cómo te has hecho esta cicatriz? ¿Por qué has perdido el conocimiento antes? La cicatriz es real Es solo que... El humo no tiene por qué señalar siempre la presencia del fuego ¿Sabes lo que digo? Luce, frunce, el ceño intentando con todas sus fuerzas darle sentido a mis palabras Suelta mi pierna y se cruza de brazos esperando una explicación mejor Mi pierna está curada, luce No es diferente a la tuya o a la de cualquiera Eso es lo que no entiendo Cuando te han examinado han dicho que no tienes ningún problema en la pierna Que era solo una cicatriz Entonces, ¿qué ha pasado allá afuera? ¿Pierdes el conocimiento por la cara y esperas que me lo crea? Trastorno por el dolor... Espérate, espérate Que esta palabra me va a costar Trastorno por el dolor somatomorfo ¿Qué? Yo también opino lo mismo Es un ¿qué? No es mi pierna la que está enferma Es mi mente El trastorno somatomorfo Es una condición mental en la que sientes un dolor equivalente Al que tendrías por un daño físico Con la diferencia de que no existe tan daño físico ¿Para qué sirve de ejemplo? Es parecido al embarazo psicológico o a la histeria colectiva En la que los afectados presentan síntomas que realmente no sufren Yo, por supuesto, no espero un bebé imaginario Ni tampoco me creo que tenga cáncer Porque no paren de hablar de ello en la tele Lo mío es puro dolor El mismo sufrimiento que sentirías si tu pierna fuera aplastada Y machacada por una increíble presión Y ahora, imagínatelo todos los días A todas horas, cada segundo Durante los últimos 7 años Mi estado mental determina cuando duele más o menos En ese sentido, puedo hacer ejercicio físico como otro cualquiera Otro asunto es que duela como si estuviera en el mismísimo infierno Luce es incapaz de cerrar la mandíbula mientras me escucha E incapaz de devolverme una reacción Aparta su mirada y la escucho susurrar muy bajito ¿7 años fue el accidente en la biblioteca? Me limito a sentir Sin querer dar más explicaciones Casi puedo escuchar las piezas de puzzle encajando en la cabeza de Luce Ahora que sabía la verdad sobre mi condición Y una a una empieza a saltarme con preguntas para confirmar sus divagaciones Eso explica que pudieras jugar al baloncesto o a la supervivencia de antes El dolor varía según tu estado mental, ¿no? Sí, más o menos Y lo de que preferirías no hablar de ello es porque te avergüenzas al no ser, digamos, una herida real Sino al saber que está todo en tu cabeza Mi propia experiencia me ha enseñado que no todo el mundo acepta demasiado bien eso de estar loco, ¿sabes? Es más fácil no dar explicaciones y aguantarse Entonces, lo de escaparte era por eso Te resulta difícil hablar de tu condición Como en el sal recreativo o en la piscina durante el cumpleaños Luce se ruboriza un poco al recordar los sucesos de aquel día y cambia de tema rápidamente ¿Y no hay tratamiento para eso? ¿Qué digo? Debes haberlo probado todo en este tiempo Hay calmantes, pero ya sabes, crean dependencia Por lo que es mejor no abusar de ellos Hace poco cambié a una alternativa más natural Pero supongo que no ha sido suficiente, visto lo visto A mi última frase le acompaño una risa seca que se desvanece a los pocos segundos mientras me rasco la nuca azorado No puedo soportar los ojos de luce Cada vez más clavados en mí, desde el otro lado de la cama Bueno, desde el otro lado de la cama, ni que fuera una cama de 5 metros, tú La tiene ahí de a los pies Pasaba con todo el mundo, es lo normal Tener educación por alguien que ha sufrido un accidente para no querer recordarle viejos traumas ¿Pero cómo actúas con alguien cuyas heridas están en su propia mente? ¿Qué puedes permitirte decirle a alguien cuyo dolor está en lo más profundo de su psique? Inconscientemente todos empiezan a tratarme con cuidado Con unas buenas intenciones que terminan por romper lo poco interesante que nos vuelve humanos No quiero una vida en la que todos deban ir cuestionándose cada paso que dan por miedo a pisarme Sin libertad, las personas dejan de ser ellas mismas ¿Y qué puedo hacer al respecto? Lo que me faltaría sería quejarme de unas personas que pueden hacer todo lo que pueden por ayudarme Y eso es todo Luce, sin embargo, no puede categorizarse dentro de todo el mundo ¿Acaso no estamos todos un poco locos a nuestra manera? La calma rechina cuando Luce se pone en pie sobre la misma de un salto Sobre la misma, digo cama O sobre sí misma Sobre sí misma de un salto Colocando sus brazos en la taza con soberbia Yo también tengo inseguridades No quiero que nadie me catalogue por decisiones que he tomado sin estar segura antes de ellas Eso no te impidió ofrecerme tu base secreta En la que podía dibujar hasta que me hiciera la idea Y ¿sabes una cosa? Sigo sin tener claro lo que de verdad quiero hacer ¿Pero qué más da eso? Algunos me apoyan y otros no Algunos se quejarán y otros me dirán que soy una responsable Puede que todos tengan algo de razón a su manera Pero eso es precisamente lo interesante Yo elegiría cada uno con quien quiere o no estar Cómo quiere vivir su vida, bien o mal No pasa nada por ser un idiota de vez en cuando Ahora tú me has contado tu problema Y ya sabes el mío Mucho mejor, ¿verdad? Como ya te dije una vez Dos personas no se vuelven amigos Hasta que no compartan algo de lo que se avergüenzan Vista desde mi perspectiva Luce se presenta alta, enorme e inalcanzable Atrapado en sus dos piernas Y su presencia me quedo sin aire con el respirar Espérate, espérate Atrapado entre sus dos piernas O sea que no se ha puesto de pie Sino que me ha atrapado ¿Cómo se ha colocado? No tengo ni idea de cómo se ha colocado Deduzco que está sentado sobre las piernas de él Por eso tiene atrapadas sus piernas Pero no sé Espérate Lo vamos a ir viendo Lo vemos Atrapado entre sus dos piernas Y su presencia me quedo sin aire con el que respirar Y es como si el mundo entero le perteneciera Y rendido Solo puedo dejarme caer Solo puedo dejarme caer sobre la almohada Así que estaba incorporado Tu definición de la amistad la cambias según mejor te conviene, ¿verdad? Ella se ríe Vuelve al suelo de un salto Colocándose los zapatos Y mientras tanto se lleva un dedo a la barbilla pensativa Ahora que lo pienso Esta enfermedad tuya también explica Por qué estás siempre tan gruñón con todo el mundo No, espera Lo de ser un canalla lo llevas en la sangre ¿Por qué lo has descartado tan rápido? En cualquier caso, ¿qué quieres hacer? ¿Vas a volver ahí afuera? Están hasta el cuello Por lo que supongo que yo también tendría que salir a echar una mano No, todavía no Prefiero no forzar la maquinaria ¿Tú lo que no quieres es trabajar? Dime algo que no sepa Aunque compartimos un momento de complicidad Pronto lo acompaña un corto silencio Nos interrumpimos al unísono Vacilando sobre qué decir Este momento nos hace sonreír Por muy embarazoso que parezca Y dejando las reservas atrás Nos decimos adiós Luego nos vemos, ¿no? Para la graduación Sí, claro Luce me mira desde el otro lado de la habitación Y se despide enérgicamente Una actitud completamente positiva En contraste a como había entrado Que por cierto En la graduación digo yo que del evento Porque por un lado se graduarán Los del instituto de Natay Creo que se llamaba Y luego los del instituto de enfrente Que no me acuerdo del nombre Pero son dos institutos distintos Se graduarán en dichos institutos Cada uno en el suyo Vaya, iba a decir otra palabra Pero no me estaba saliendo Joder Entonces no se tienen por qué ver No con Luce Porque Luce y Claire y Diniz Son de enfrente Y nosotros somos del Enatae Nosotros Yo, Ciba y Aus No sé Movidas que a lo mejor no se han tenido en cuenta O se han pasado Pero oye que está súper bien esto Sigamos Cansado recojo la sábana Que la chica ni siquiera Se había molestado en devolverme Y tras sacudirla un poco Vuelvo a tumbarme con un largo suspiro Intento cerrar los ojos Pero al pensar A pesar del cansancio Me resulta imposible En parte Por el jaleo que se filtra por la ventana Por otro lado Porque noto que me falta algo Llevo mi vista A una mesita junto a la cama Y allí reposa Mi siempre fiel caderno Con un bolígrafo encima Lo recojo Apoyo mi espalda sobre el cabecero Abro una página en blanco Y empiezo a escribir Mi mano se mueve con naturalidad Como si estuviera llevada Por su propia voluntad Mientras que yo Poco a poco Me noto más somnoliento Hasta que mis párpados caen ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Podría permitirme el lujo De dormirme en este momento? Ya había cumplido con mis obligaciones Mis estudios Mis exámenes Quizás Todo lo que había pasado En este tiempo Se había acumulado Y por eso tengo que dormir O más bien Es por todo lo que había escrito hasta ahora La historia se había alargado demasiado Vaya Al fin despiertas Dice Aus Cuando abro los ojos El calor de la habitación ha cambiado El color, no el calor El color de la habitación ha cambiado El jaleo del exterior parece haberse calmado A mi lado A mi lado un viejo amigo me recibe Y antes de que yo pueda decir nada Es él quien me pone al día Debes estar muerto de hambre Te has saltado hasta el almuerzo Ahora si quieres Te llevo a tomar algo De lo que ha sobrado De la barbacoa Te has perdido El final de las pruebas A todo esto Acabó ganando el otro lado El de enfrente Acabó ganando enfrente Que yo le llamo El de enfrente Por un pelo Gracias a Luce En la batalla final Buah Si te lo cuento Vas a flipar Lo cierto es que ella Desde que te quedaste fuera Ya no tenía el mismo interés Pero no sé cómo Se puso las pilas de repente Y le dio la vuelta a la tortilla Era una locura Porque lo mismo En una prueba Hacíamos algo normal Como carreras de sacos Y esas cosas típicas Como que en la siguiente Teníamos que planear El robo de un banco El banco era de mentira Por supuesto O eso espero En cualquier caso Yo claramente He sido la estrella En todo momento Si he dejado Que Luce se quedase Con el premio Es porque soy un caballero Por eso Ya lo sabes Ahora ya estamos En un descanso Aprovechando Para limpiar algún Que otro estropicio Y dejar paso A la entrega de diplomas En el salón de actos Si te encuentras mejor Puedes venir Pero vas a tener Que comer pronto Que no aceptan comida Adentro No aceptan comida Adentro Como es lógico Estoy hablando De experiencia propia Sí Mejor no preguntes El chico No parece Que vaya a parar Nunca de hablar Y aunque todavía No estoy Lo suficientemente Despierto Como para captar Todo lo que dice Muéstrate a la inco Que casi puedo visualizarlo Como si hubiese estado yo allí Una vez me incorporo Me percato De que falta mi cuaderno Y bolígrafo Que deberían haber estado Sobre mi pecho Al caer dormido Con ellos encima Y en su lugar Están de nuevo Sobre la mesita de noche Probablemente Había tenido varias visitas Aparte de Aus Por lo que era de esperar Que alguien nos apartase Eso me hace recordar algo E interrumpir a mi amigo Que todavía seguía Narrando las aventuras De aquel día Le pido un favor personal Algo que debe Que debe hacer tan pronto Como acabe la entrega De diplomas Como quieras partner Le daré un toque De tu parte De todas maneras Nada Olvídalo Aus se muestra preocupado Durante un momento Siendo yo el que pide el favor No tengo el derecho A molestarle Por lo que le digo Que si no quiere No tiene por qué hacerlo No, no es eso Si a mí No me importa Es que es muy raro Verte pedir un favor No me mires así No sé cómo actuar Cuando te pones tan serio Incluso cuando te enfadas Siempre tienes ese aire De que estás de broma Así que me extraña Por ejemplo Llevo todo el santo día Respondiendo preguntas Sobre lo que pasó En la sala de control Esta mañana Y a ti no te noto Ni la más mínima curiosidad A veces me cuesta discernir Si es que te da igual O si en realidad Te preocupas demasiado Pero no te lo tomes a malas Te vi la misma expresión En la cara Los primeros días de clase Cuando llegué Transferido a este instituto Habiendo vivido Por todo el mundo Siempre estás bajo Unas expectativas Al fin te crees Al final te crees Que estás siguiendo Un papel En el que tienes que ser Siempre el chico extranjero Tú eras el único Que sin embargo Todo eso le daba igual Al principio de hecho Pensaba que eras un delincuente Que iba de trastada En trastada Intentando llamar la atención Pero no era así Me di cuenta de algo básico Y es que detrás Había una persona Alguien que simplemente Actuaba como le daba la gana Según el momento En el lugar De la forma Que creía conveniente Me hiciste Es plantearme La vida de otra forma En lugar de primirme Preguntándome Quién soy O cómo se supone Que debería actuar Empecé a alegrarme Cada mañana Con la pregunta De quién quería ser hoy ¿Y qué más da eso? Luego no encaje Y qué más da Que eso luego No encaje Con las expectativas De nadie O si no tenía sentido Con lo que realmente Yo me sentía Que era o quería ser No importa Lo contradictorio Que pudiera ser El papel que seguíamos Será divertido Y me lo he pasado muy bien Siendo amigos Todos estos años Partner Ligón, payaso, empollón Delincuente o narcisista Al final Lo único que todos queremos Es una pizca de felicidad En nuestras vidas Algo que le otorgue sentido O al menos Alguien que nos escuche Y le otorgue esa pizca de sentido Al rol que adoptamos Esa mañana ¿Acaso Es esa la persona que buscas? No puedo evitar suspirar Escuchando las palabras De mi amigo ¿Sabes, Aus? No te pega una mierda Ponerte serio Me lo imaginaba Poco después Me despido de él Con sus palabras Todavía rondando mi mente Maldito Aus Lo has hecho sonar demasiado Como una despedida Supongo Que sabe más De lo que aparenta Después de todo Somos amigos ¿No? Y terminamos Otro Mini capítulo Es que tampoco son capítulos Otro mini capítulo De estos Uy Mira este Se ha alargado un pezquillito más Pero Aus Ha puesto serio Y en el fondo Somos amigos ¿No? Título para el vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Darle un gran like Una gran manita arriba Que yo lo agradezco mucho Y me animo un montón Dejarme todo lo que queráis En los comentarios Suscribirse Y campanitas Si llegáis nuevos Y nada más Que si os ha gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! ¡Gracias!